¡Hola a todos! Aquí TheHeroen, estamos en Mass Effect. Bueno, estábamos aquí en la ciudadela, que habíamos venido para hacer unas pesquisas con el consejo y tal. Y bueno, vamos a ver qué hay por aquí, porque no sé... Aquí hay un montón de quests ahora mismo. Ya podemos mirar esto. Vamos a hacer un hacking por aquí. Estamos especialmente preocupados por el sistema Hydra, pero tuvo que volver antes de que su equipo pudiera investigar más a fondo. No hay más patrullas programadas en este sector. Debemos mandar un grupo de reconocimiento y ya está, no dice nada más. Te da experiencia por el hackeo, pero nada más. Bueno, vamos a echar un vistazo. Bueno, al menos esto va bastante bien. En la Play va bastante lento aquí, caminando Shepard, no sé por qué. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Humanos, es siempre bueno ver tu tipo. Yo soy el embajador Kalin, una verdadera pregunta. ¿Hay algo que puedo hacer para ti este día? ¿Qué haces aquí? Modesto. Bien, vale. En una vida establecimos una ruta regular a la citadela y se volvimos una de las especies más activas que vivimos en esta gran estación. Quiero saber más sobre la cultura del Elcor. En serio, elcor preferimos la seguridad y la familiaridad de nuestras propias colonias a las confines de viajes espacial. Nuestra sociedad está construida en pequeños, cortos grupos. Aunque siempre nos invitamos a los extranjeros, nuestro gobierno tendrá que ser muy estable. Nuestra gente no está muy confortable con los cambios subidos. ¿Por qué te explicas lo que estás diciendo? Nuestra gente comunica menos a través de las palabras y más a través de los sentimientos y los movimientos. Tienen que explicarse, ¿no? Porque el lenguaje corporal no le basta. ¿Por qué te preocupas, Kaelin? Estos clans de la Tierra realmente no importan de nuestras formas. Una respuesta remorciable, Din. No realmente crees eso. Y si lo haces, estoy muy desgraciado por ti. Adiós, embajador. 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 Pero estoy aquí en negocio y no puedo estar distraído ahora mismo. Te parece distraído. ¿Hay algo que puedo hacer para ayudarte? Respuesta alarmada. ¿No escuchaste eso, ¿no? Todo está pasando tan mal. Y es la culpa de Asari de la consorción. Ella es la persona que empezó todo esto. ¿Qué ha hecho Asari para que te hagas tan upsetas? No puedo hablar más sobre este problema. Es demasiado sensitivo. Supongo que decirle, Ella ha comprometido mi autoridad como diplomata. Vale. ¿Dónde puedo encontrar a Asari de la consorción? Ella está a través de la pared de aquí. Sus ofices son fáciles de encontrar. Buena día, humano. Vale. Por nada. Vamos, ¿no? Por aquí. Esto no se puede abrir. Por nada, por aquí. ¿Dónde podemos ir? A Vina está por aquí. Esta nos dice dónde podemos ir, pero... A ver, esta se ve algo. A ver, esta se ve algo. A ver, esta se ve algo. Claro. Sí. Recibo reportes sobre todos los dignitarios y más conocidos. ¿Qué es este lugar? Este es el Presidium. Especialmente, estás en las embasas de Citadel. Si tienes más preguntas, por favor, acceder a Avena. ¿Qué es eso? Oh, Avena es la guía virtual para la Citadel. Puedes acceder al terminal. ¿Qué es tu nombre? ¿Qué haces aquí? Mi nombre es Sifiria. Soy el asistente administrativo de las embasas. Parece que estás distraído. Las embasas son el hubo de todas las políticas de Citadel. Cuando representas a triliones de ciudadanos, tendrá que ser un poco ocupado. Debería ir ahora. ¡Haz un buen día! Vale. Tenemos que buscar a Sari esta. A ver si es por aquí. Ah, mira, se abre sola. No puedo creer que he lanzado un trabajo aquí. Este lugar es fantástico. Humanos. Felicidades. Bienvenido. Es bueno conocerte. a ti. Ah, pues nada. Bueno, se supone que estoy corriendo. Pero no noto diferencia. Ya por aquí podemos venir también. Comandante Shepard. No esperaba verte aquí. ¿Te enviaste? ¿Te enviaste antes? No, pero te lo sé bien. No es suficiente suficiente. Soy el Executor Palin, head of CSEC. Es mi trabajo saber cuando alguien como tú llegue en la Citadel. ¿Tienes algo que necesitaste, comandante? Me entiendo la sensación de que no estás tan contenta de los humanos. No, solo no confío en tu tipo. No todavía. Estos humanos están seguros de tomar todo el poder que puedas. Y estás siendo entregada mucho. Si el Consul quiere hacer la humanidad su nuevo pet favorita, eso es su negocio. Pero no tengo que gustarlo. El Consul nos comporta como ciudadanos de segundo clase. Tenemos que luchar por todo lo que tenemos. Bien. Entonces luchar por eso. Pero no esperas que el resto de nosotros solo se despliegue y dejarlo. Soy un hombre ocupado, comandante. Estamos listos aquí. ¿Qué sabes de los Spectres? De la mano derecha del Consul, por lo que les gusta ser llamados. Más como la mano derecha del Consul. ¿Qué tienes contra los Spectres? No puedo evitar cualquier organización que se considera sobre la ley. Especialmente cuando se despliegue a cada uno de los Spectres para decidir cuándo y cómo bajar las reglas. A veces tienes que bajar la ley para mantener la gente segura. Yo he estado con C-Sec por 30 años. Nunca he tenido que romper la ley para hacer mi trabajo. No una vez. Especialmente. Especialmente. Nosotros esperamos creer que ninguno de tus agentes son corruptos? Hay más de 200.000 agentes de C-Sec. Algunos de ellos serán malos. Pero no nos ponemos a la corrupción como los Spectres. Nosotros hacemos lo mejor para descubrir cualquier agente que rompe la ley. Los Spectres. Nunca llegan a ese tipo de escrutinio. que no se puede. La Galaxia necesita personas como eso. Las personas que hacen los trabajos malos. Me acuerdo. Pero necesitan ser a un alto standard. Necesitan ser responsables. El Saren está en control. Nosotros sabemos eso. Pero porque es un Spectre el Consul no quiere hacer nada. ¿Es ese tipo de persona que la Galaxia necesita? No. Pero no todos los Spectres son como el Saren. Es verdad. Pero el potencial siempre está ahí. Un saludo. A ver si me parece. Un saludo. Vale. Esa es la la profesora. Si. Que. Que. Un saludo. Que. 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 Adiós, comandante. Debemos resistir juntos, debemos construir nuestro nuevo mundo, ven, únete a nosotros en el cúmulo Hawking ETA. Solo si actuamos como un solo ser podremos corregir la injusticia. Sufridamos nuestro colectivo, mensaje chungo. ¿De quién coño será? ¿Y por qué lo tienen aquí en el CISEC? Vale, esto es como un bar, ¿no? Este lugar parece extraño, esperaba que hubiera más humanos alrededor. No creas los rumores. El CISEC no se revelará su secreto. ¿Qué quieres? Oh, comandante. ¿Hay algo que puedo hacer para ti? Relax, privado. Esto no es una inspección. Sí, perdón. ¿Qué puedo hacer para ti, comandante? ¿Qué puedes decirle a mi acerca de la CISEC? Yo, uh... Bueno, es una CISEC que trabaja aquí, como... Es decir, ayuda a las personas con... cosas. No quieres verla, ¿no? ¿No quieres verla, ¿verdad, Fredericks? No, nunca lo hice. No lo pude tener. Esa costa un crédito de medio de un año para ir y hablar con ella. ¿Puedes decirme al menos dónde puedo encontrarla? Claro. Está en la cintura de las embajas. Gracias, chico. ¡Muyen divertido! ¡Túrgamos de no entrar en mucho problema! ¡Puedo! ¡Muyen divertido! Vale, es un poco idiota. Vale, Barban. Hola, comandante. ¿Puedo obtenerle algo? ¿Qué tienes? Información, principalmente. ¿Puedes saber sobre algunos puntos de interés cerca? A ver qué me cuenta este. ¿Qué pasa aquí? Bueno, encontré las embajas. No hay mucho que suceda aquí. En la cintura, encontrarás el Banco, el Emporium y el Shaira. Si no te escuchas de ella, probablemente te lo haré. Si necesitas las embajas, puedes probar los mercados de un nivel debajo. Para el entretenimiento, intento de probar el Flux o Cora. ¿Qué es el Shaira? La Concorda, ella entretiene clientes que pueden pagar sus servicios. La mayoría de los diplomáticos y embajadores visitaron a ella en un momento o en otro. Ella es una mujer muy poderosa, pero también, muy respetada. Cuéntame sobre el Flux y el Cora. Bueno, el Flux tiene la ganadería y la danza, seguramente más inteligente que en este lugar. El Cora, por otro lado, digamos que es más inteligente y más inteligente, todos en el mismo tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, comandante! ¡Hace un plenado día! ¡Gracias y gracias por todos los peces! ¿Este por qué está aquí? Vale, esto es de otra quest, que tenías que buscarlos a los tíos estos, sí. Ahora que me acuerde. Vamos a ver... ¿A quién más para hablar por aquí? No, pues nada, vamos a ir al local de la tipa esta, ¿no? No, aquí otra vez. ¡No! ¿Por qué los demás se abren en solos y esto tengo que abrirlo yo? ¡Ay, Dios! ¿Por qué anda tan raro esas Ari? ¿Qué te pasa? Bienvenido al Presidium. Permítame ser tu guía. Ahí está Avina. No voy a hablar con ella ahora mismo, la verdad. Rapid Trans. ¿Por aquí? Es que es verdad, va deslizándose, es muy raro. Ascensor. Oye, este es Carrus. Se parece un huevo. No, no lo es. Oh, sí. Se parece un montón. Yo creo que sí a ese. Está aquí disimulando. En plan, todavía no entran en el juego. Vamos a hacer un descansito. Esto no puede hablar. Esto tampoco. Estúpidos NPCs. Vale, el puente es aquel, ¿no? Madre mía, pues sí que está lejos esto. Vale, indicaciones. Es que es súper grande esto. ¿Qué es esto de aquí? Vale, no. Por ahí no quiero ir. Estaba cruzando el puente, tiene que estar allí. En aquel lado. Pues es que esto para recorrerlo es súper tocho, ¿no? Aquí no podemos correr ni nada. Me ha molado un huevo el cielo y todo ahí artificial. Pero parece de verdad, ¿eh? Tiene el ciclo de día y de noche y todo. Vale, esto... Esto es una tienda, ¿no? ¿Qué es esto? Uno de los clans de la Tierra. Ah, un muy conocido, ¿no? Tú eres el que se llama Shepard. Es un gran honor de acercar a los heros de la Blitz. Sí. Me has dado un gran honor. Me desculpe, Earthclan. Mi nombre es Barla Vaughn. Mi trabajo es necesario para que me siga informada. Soy un financiero al consejo y a muchos clientes importantes aquí en la Citadel. Cuando alguien como más importante como tú mismo se llega en la estación, me pregunto. ¿No? 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 Hmm Everything I do falls completely within the bounds of interstallar commerce law Even so, many of my clients would prefer their transactions remain undisclosed For example suppose a Hanar ambassador was petitioning the council to reduce tariffs on Hanar goods How would it look if he had money invested in a hanar exporting company? No crees ni una palabra Pero su verdadero es más profundo que el puro y el ejército Desde el Presidium hasta los puertos La estación es un testimonio de la sucesión del Council Todas las especies de Citadel se encuentran en una comunidad muy fuerte ¿Qué hace el Presidium tan especial? Es el centro de Citadel en el espacio 80% de todas las especies de inteligencia del conocimiento Atene la autoridad del Council En las cosas interstellar Pero solo las especies más poderosas y influenciadas tienen embasías aquí en el Presidium Este nivel de la estación es reservado para el elito, Shepard Las personas como nosotros ¿Qué son las escuelas? El corazón cultural de la galaxia Pulsan con la vida de millones de ciudadanos De miles de escuelas de diferentes escuelas Nunca sabes lo que descubrirás en las escuelas, Comandante Siempre lleno de sorpresas Fortunadamente, la mayoría de ellas son agradables Vale No hemos comprado nada tampoco Vamos por aquí Y hay una medusa de estas Que hablan por telepatía Que hablan por telepatía Y lo peor ¿Dónde los guardan? Oh, este uno está feliz de hacerlo, humano No te vas a desprender No te vas a desprender Te vas a desprender Vale, esto es una licencia Para comprar Casi que me convence, ¿no? Vale Hemos comprado esto ¿Por aquí a dónde se va? Vale, es un almacén No hay nada Solamente está el tipo este Para la quest esa, ¿no? Estoy dando huerta Pero no sé a dónde tengo que ir La verdad A ver No me digas que aquí había otro puente Vale, igual es aquí Un cuariano Vale Ah, mira Bueno, saco la escopeta Aquí me entro rápido Ah, aquí me entro rápido No, venga Masajito Masajito No explica mucho No explica mucho, ¿no? No explica mucho, ¿no? No explica mucho, ¿no? Ah, bueno, ¿no? Ah, bueno, espero que te vuelvas de nuevo en el futuro A ver siempre nos vemos nuevos clientes Vale Malina 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 Yes, Shaira Send the commander up to see me I wish to speak with her Vale 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 Ah, parece que el consorte ha tomado cuenta de ti Ella le gustaría conocer con ti ahora ¿Qué quiere ver conmigo? No sé, tienes que preguntarla Solo irá a la escalera Ella estará esperando por ti Vale Oye, hola, ¿qué tal? Esta es humana Es la única humana que hay, ¿no? A ver, ¿qué nos cuenta esta? Oli Qué misterioso todo Eso es muy cerca, comandante He escuchado muchas cosas sobre ti Desde tu llegada aquí en nuestra citadel ¿Qué exactamente haces? Eso depende de tus necesidades A ver, ¿qué dice? Tengo un amigo Septimus Un general de Turia No voy a discutir los detalles Pero él me quería ser más De lo que podría ser Nosotros tuvimos un descanso Y ahora Él spends sus días en Cora's den Drinking Y a la espalda Y a la espalda Y a la espalda Si tú le hablas Como un soldado Yo creo que Él va a escuchar Y a la espalda Y a la espalda ¿Qué pasó entre ti? Estoy muy agradecida Ahora tengo que pedirle A la espalda Tengo muchos clientes Esperando para verme Vale, hay que limpiar El honor de la mujer Vamos a ir al antro aquel Antes voy a hacer un guardado Un poco nervioso Eso es entendible Muchos son un poco No me he dejado guardar El auto guardado Ay, no No, no No Vamos Voy a coger el transporte rápido Que si no Para llegar al otro sitio Me voy a morir Más que estar En otro distrito ¿Verdad? Vale Ha cargado rapidito Voy a ir al antro este ¿No? Bueno, por lo visto Si no llego antes a un sitio No puedo viajar rápido ¿No? Bueno, es lógico Dentro de lo que cabe Hostia, me jodas Que no puedo ir Bueno, entonces ¿Qué hago? Tengo que ir a hablar con Avina O no sé Academia de CISEC Mira, este sitio es que es enorme No Me voy a quedar aquí donde estoy ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mi nombre es Avina Y estoy contenta de ser tu guía virtual En este nivel de la Estación de Cisca de Cisca de Cisca ¿Qué significa eso? Soy una inteligencia virtual virtual interacción Programada para dar un guía En el guía de propósito En los lugares de interés En este nivel de Cisca de Cisca Me puede también Contar a través de cualquier de las terminales de Presidium V.I. Si no necesitas ayuda Me la guía Vale, aquí es a donde he empezado Creía yo que era otro sitio distinto Vale, vámonos Vamos a ir a la torre Bueno, hay que ir hasta allá al fondo Que se dice pronto, ¿sabes? Que no... Que no está cerquita Madre mía, que vuelta voy a dar Se supone que le estoy dando a correr Pero no corre ese par No, 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 no La misión esta de los cuidadores Vale Tengo que subir por ahí, ¿no? Eso es un relé de masa Esto es lo que hace que viajemos, ¿no? Aquí ya es la torre Vale, pues nada, vamos Pues esto, no sé No lo tengo muy claro Creo que es esto de aquí La torre, en verdad Lo único que hacemos es subir Pantalla de carga cubierta Música de Ascensor Ha cargado súper rápido Esto duraba antes mucho más Listo Bueno, voy a hablar muy rápido, ¿vale? Ya está Esto en la play Tarda, vamos Lo que no está escrito Por aquí, ¿no? Anda, mira Ahí está Garrus Y el palín Está ahí también Míralo, si es que mola desde el trabajo Eh, bueno, por nada No podemos hablar mucho Con Garrus Pero bueno Más adelante se lo une No pasa nada Bueno, el 2 Lo parte Garrus, ¿eh? Ahí Con el mote de Arcángel La va liando parda En Omega, ¿eh? Ah, ahí hay alguien Es Almirante Kahoku Vale, no dice nada Que giro más raro ha hecho Ya como es tarde, pavoreal El ataque de Geth es una cuestión de alguna preocupación Pero no hay nada que indicar que Saren estaba involucrado en cualquier manera La investigación por la seguridad de Citadel No había evidencia para apoyar tu cargo de treason Un observador vi a él matar a Nihilas en la sangre fría No, 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 no Nos hemos leído el reporte de la Edén Prime, Ambassador La testimonía de un trabajador traumado No hay una prueba de trabajo No hay ninguna prueba No, no 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 de cualquier conexión entre Sarin y el Geff. Ambassador, tu petición de tenerlo disparado de los espectros es denigable. Estoy feliz de ver que la justicia se ha servido. Sí, ¿no? Esta reunión se terminó. No, no, no. El mundo que controlamos está en peligro, incluso la Tierra no está segura. Cuéntame acerca de esta historia entre tú y Sarin. He trabajado con él en una misión hace mucho tiempo. Las cosas fueron malas, realmente malas. No deberíamos hablar de esto aquí, pero sé lo que es como, y tiene que ser parado. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Como espectro, él es casi no entusiasmado. Necesitamos encontrar algún modo de expulsarlo. ¿Qué es el Garrus, el investigador de la SESAC? Hombre, Garrus, te puedo ayudar. No estamos discutiendo con el investigador. Eso es correcto. Él estaba pidiendo más tiempo para terminar su reporte. Parece que estaba cerca de encontrar algo en Sarin. ¿Tiene idea de dónde podíamos encontrarlo? Tengo un contacto en SESAC que nos puede ayudar a traer a Gareth. Nuestro nombre es Harkin. No lo olvides. Harkin se suspende a Harkin el último mes, bebiendo en el trabajo. ¿Qué te está metiendo con Garrus? ¡Que te reviento! No. El Harkin se supone que le vamos a hacer. Harkin se supone que hay un grito. en Cora's Den. Es un chico maldito en la sección inferior de los barrios. Tal vez hay otra manera de encontrar evidencia contra Saren. Debes hablar con Barla Vaughn en el distrito de Financiero. El rumor tiene que ser un agente para el Shadow Broker. ¿El Shadow Broker? El Shadow Broker ya tiene cola hasta el 2. Y no vea la misión que más mola. Puede saber algo sobre Saren, pero su información no va a venir de barrio. Tú y Saren tienen una historia. ¿Qué ha sucedido? Hace 20 años. Yo era parte de una misión en la Skelion Verge. Yo trabajaba con Saren para encontrar y eliminar una amenaza terrorista. Saren eliminó su objetivo. Pero mucha gente murió en el camino. Inocentes. Y los registros oficiales simplemente... Lo cubrieron todo. Pero yo vi cómo funciona. No conciencia. No desesperación. Él va a matar 1,000 civiles inocentes para terminar una guerra sin un segundo pensamiento. El matrimonio de inocentes no acaba la guerra. El los causa. Sé de cómo funciona el mundo, Comandante. A veces estás obligado a hacer decisiones inocentes. Pero solo si no hay otra manera. Saren no incluso busca una otra opción. Él está rotando, rompido. Él le gusta la violencia, la matrimonía. Y él conoce cómo cubrir sus aguas. No. No. El matrimonio de inocentes. No. El matrimonio de inocentes. 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 Ambassadors, diplomats, spectres That's probably why the Shadow Broker uses him You don't think much of Harkin The guy joined C-Sec about 20 years ago He's been an embarrassment to our species ever since Roughing up suspects in custody Bribery accusations Alcohol and drug use The embassy used to steal the enemy But I guess enough was enough Guy's a scumbag He should have been cut loose a long time ago He was one of the first human C-Sec officers Guess it would have looked bad if he got fired A lot of backroom deals were worked out over the years To keep him on the force Politics is a dirty business sometimes But it looks like his time's run out We've got enough humans in C-Sec now To stop protecting him I thought this embassy was supposed to help humans Harkin may be human But he's also an ass He's had more than his share of chances If the embassy wasn't protecting him He would have been fired 15 years ago C-Sec is better off without him I should go Good luck Shepard I'll be over in the ambassador's office If you need anything else Vale Pues nada Vamos a tener que ir a ver a GARLUS otra vez Así que Mola Pero lo vamos a dejar en el siguiente episodio Y veremos que pasa Porque creo que viene bastante acción Y bueno Vamos a tener cuidadito y tal Así que nada Like favorito si os ha gustado Y hasta la próxima Adiós Y por favorito si os ha gustado